Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a estar enseñando a como tener gratis helicópteros y aviones de una forma muy sencilla y muy, muy, pero que muy fácil, van a ver que este truco no es nada del otro mundo, no hay que buggearse, nada de eso primero que nada para obtener el primer helicóptero gratis tenemos que venir a la nueva agencia y tenemos que venir con el compita que está ahí y le vamos a solicitar lo que es un helicóptero, mira ven aquí vamos a dar flecha derecha y una vez que nosotros le damos flecha derecha nos vamos a ir a la parte de salir con helicóptero y vamos a solicitar lo que es el super bolito de la agencia que está totalmente gratis y como ven ahí está lleno, lo vamos a guardar al hangar y listo, ya es de nosotros, este avión tiene un precio de 3.300.000, ahorita lo vamos a ver en la página de Elitas para que ustedes chequen pero primero que nada podemos seleccionar lo que es el hangar, ustedes nos van a llegar, lo meten y listo bueno primero que nada hay que llegar a nuestro hangar, pero antes vamos a checar cuánto cuesta en Elitas para que vean que cuesta 3.300.000 porque es el super bolito de carbono ese que están viendo en pantalla ya vieron, 3.300.000, vamos a obtenerlo totalmente gratis, nada más lo único que tenemos que hacer es venir a la agencia como acaban de ver solicitar a esa madre que queremos salir con un helicóptero, le ponemos este güey que está gratis en el super bolito y listo, ya nada más lo vamos a meter a la agencia, ya le puedes modificar el color que tú quieras y todo obviamente estos helicópteros también no se van a poder vender, una vez te digo imagínense que se podía vender pinche truco chetadísimo, todos haciendo dinero, dinero, pero pues obviamente no se puede aquí tan solo nos acercamos a la puertecita de nuestro hangar, ahí nos acercamos y como ven solito va a ser toda la magia, ya ingresamos lo que es el helicóptero y una vez ya estando adentro tú ya le puedes cambiar el color que tú quieras, ahorita le vamos a poner un color de cru ya que creo que esta semana puse un verde, me acuerdo que verde puse, a ver, color principal, color de cru ahí está ese pinche verde llamativo de mírame a huevo, entonces también el color secundario y listo panas, ya tenemos un helicóptero nuevo así de fácil, así de sencillo ahora quieren que les enseñe a obtener más helicópteros gratis y también aviones entonces aquí pues le vamos a dar salir de la aeronave porque nos vamos a salir caminando y ahora sí, vamos con el siguiente truquito para obtener, igualmente no es nada del otro mundo no hay que buggearse, esto más que nada es para como duplicar tus helicópteros y aviones pero obviamente son totalmente gratis, primero que nada que vamos a realizar lo primero que tenemos que hacer es llamarle a lo que es Pegasus entonces venga, sacamos el celular, le vamos a llamar a Pegasus, bueno desde ahí no porque desde ahí pedimos los aviones helicópteros, entonces llamamos a Pegasus y lo que tenemos que realizar es pedirle lo que es un laser o cualquier avión, helicóptero que te dije pedir con Pegasus, tú lo puedes volver a meter hacia el hangar y es como si duplicaran eso, entonces venga, en vehículo militar está el Betir entonces aquí en aviones pedimos el laser, obviamente yo ya tengo muchísimos lasers con este truco que es muy pero que muy muy fácil, eso más que nada por decir si te destruyen un laser, ya tienes otro de respuesta, pagando un laser vas a tener pues si quieres tú tener todo tu hangar lleno de laser, lo puedes tener porque nada más pagando uno, vamos a poder hacer ese truco las veces que nosotros queramos entonces aquí tan solo, aceleramos lo que es el laser, nos dirigimos a la puerta de nuestro hangar y lo metemos, entonces ahí damos flecha derecha y ahorita van a ver que yo tengo como unos 5 laser me parece entonces aquí vamos a esperar, vamos a esperar a que cargue esto obviamente también ya le puedes poner el color que tú quieras a ese avión también puede ser el otro, ese helicóptero que están viendo ahí en pantalla también puede ser ese mismo, hasta tengo dos entonces color principal, aplicamos color de crew y se ve espectacular sin duda espectacular el color de crew, vean allá dos, tengo dos moraditos y adelante creo que tenía uno amarillo y así pueden obtener los lasers que ustedes quieran en otros hangares creo que todavía tengo más laser y vean ese avión creo que es el Savage, no recuerdo bien también se puede obtener de la misma manera y así van a tener helicópteros y aviones totalmente gratis el que sí es total, totalmente gratis es el de atrás, el de la agencia estos laser y el Savage hay que pagar nada más una vez y ya después de ahí puedes obtener los que tú quieras puedes obtener, te digo, todo tu pinche garaje lleno de laser o de Savage o del helicóptero o avión que se pueda pedir con Pegasus y ahora sí mis panitos yo creo que hemos llegado a la parte final de este video pero antes te recuerdo que estamos en directo por la plataforma ahorita no estoy en directo pero a lo mejor si estás viendo esto posiblemente estamos en directo entonces si no me has seguido sígueme porque el link va a estar en el comentario fijado porque allá jugamos a actividades y nos las pasamos muy pero que muy bien y también te voy a dejar el Discord en el comentario fijado donde somos más de 5 mil personas donde puedes encontrar gente para tradear coches hacer callo por callo, una por boot gun si estás aburrido y quieres jugar con alguien o quieres jugar una misión o algo así ahí puedes preguntar porque tenemos gente de todas las plataformas Xbox, Playstation y PC y ahora sí mis panitas eso ha sido todo si te ha gustado no olvides dejar un bonito like ya que es lo más importante para que me sigas ayudando como también compartirlo con todos tus amigos suscribirte y activarte bueno activar esa campanita más bien dicho para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video y hagamos también directo y lo más importante también pues comenta ahí abajo y te voy a dejar un corazón y ahora sí nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!